Tres, dos, la elección conocida como codo de golfista La elección conocida como codo de golfista Tres, dos, la elección conocida como codo de golfista Tres, dos, la elección conocida como codo de golfista Tres, dos, la elección conocida como codo de golfista El exceso uso de los músculos del antebrazo El codo del tenista es una... La lesión... O la elección conocida como el codo de tenista La lesión conocida como tenis Mejor ir a los uvas El uso repetitivo provoca pequeños desgarres en los tendones que une la musculatura del antebrazo con los epicóndilo externo Provocando dolor justamente en el tenor El uso repetitivo provoca pequeños desgarres en los tendones como la musculatura del antebrazo con el epicóndilo externo Sí A ver Quítate Daniel El uso repetitivo provoca pequeños desgarres en los tendones que une la musculatura ¿Qué hago yo? Sí Güey, hicimos el programa de chica de ruedotrampa Sí, güey ¿Qué? Esta visión es común en las personas que juegan tenis o deportes con raquete Los grabadores Pero cualquier actividad que involucre torsión repetitiva de la musculatura puede llevar a esta flexión como los pintores, los plomeros y los obreros de una solución Los chaqueteros Los chaqueteros Los chaqueteros Muchos movimientos hacia la torsión de la muñeca, entonces esto puede llevar a la flexión del codo de tenista Otra de las pruebas para detectar el codo de tenista sería la prueba de MIRS, la cual consiste en el paciente en bipedestación pedirle que haga ligera fricción Conquistar al mundo ¿Quién me tiró de la puerta? ¡Ah, sí, no, man! Estabas allá, ¿no? Justo Sí, y justo en la patio y me fui para atrás Justo en esa puerta Sí, me pegé en mi cráneo Ese día fui muy gracioso porque Porque todos estábamos haciendo la prueba Y de repente Porque alguien me pateó Se oye un cráneo Un cráneo roto Y nadie me levantó, por cierto Y fue cuando quedaste loquita, ¿no? Ya, tres, dos No, 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 no Y si fingo que me duele Convulsión a tu, güey ¿Ya? Ajá Chin, ya vienen por nosotros Chame, chame Bye, bye Hola, hola Este, no Sin parcería Ah Yo dije, ya vienen a sacarnos Vale Vale Pues si no nos sacan Pues hasta nos Trae unas tortas Unas pizzas, güey Sí, hay camas, güey Camas no nos va a faltar Ya si no hay colchonetas allá, güey Hijos de chiquitos Me cagan los de oficio Va Eran tus únicos amigos ¡Sí, sí, sí! No sé, sí ¡Ay, no jれšto! Gracias por ver el video.